Ni tú ni nadie, márcale compas Panky Que si yo no me compongo, un día me vas a dejar Y otra buena borrachera, ya no la vas a aguantar Ni que tú te las tomaras, para que te hicieran mal Créeme que ni tú ni nadie, a mí me va a hacer cambiar Parece que se te olvida, como yo te conocí No sé por qué ahora te espantas, cuando me miras así Deberías darme las gracias, por lo que yo te ofrecí Mi nombre y mi apellido, y a qué más puedes pedir No le hice caso a mi madre, que tanto me lo pedía Te voy a hacer caso a ti Mejor vete despidiendo, no pienso cambiar de vida Porque encuentro en la bebida, lo que no he encontrado en ti Que si yo no me compongo, un día me vas a dejar Y otra buena borrachera, ya no la vas a aguantar Ni que tú te las tomaras, para que te hicieran mal Créeme que ni tú ni nadie, a mí me va a hacer cambiar No le hice caso a mi madre, que tanto me lo pedía Te voy a hacer caso a mi madre, que tanto me lo pedía Mejor vete despidiendo, no pienso cambiar de vida Porque encuentro en la bebida, lo que no he encontrado en ti Ni tú ni nadie a hablar de Retamosa No le hice caso a niña Que si yo no te llamaba, que no le hice caso a ti